Hola amigos y suscriptores de YouTube, bienvenidos a un nuevo video en este su canal, Mr. Updream Bueno chicos, antes de empezar con este video, quiero invitarte a que si te has suscrito, bajes, le des el botoncito rojo, aprietes esa campanita para que si YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video y no te pierdas absolutamente nada, nada, nada chicos Y bien, dicho todo eso, de verdad chicos, los invito a que se suscriban porque estaré haciendo un sinnúmero de reviews, un sinnúmero de videos que quizá a ustedes les interesen Por ejemplo, aquí como pueden ver, aquí delante tengo lo que son unos lentes, perdón, son unos lentes un poco peculiares chicos, a los cuales ya estaremos haciendo un review Y aquí como pueden ver tenemos estas dos casas, y si chicos, son dos celulares distintos, uno es un iPhone XS Max y aquí está mi Redmi Note 9S al cual les estaremos haciendo un video de comparación Para ver que tanta es la diferencia o que tan grande es, así que de verdad te invito a que te suscribas al canal Mr. Updream Y una vez dicho todo eso chicos, comencemos con este video Bien chicos, con el lanzamiento de lo que fue Miui 12, pudimos ver lo que son algunas de las novedades que este sistema operativo va a traer para lo que son los celulares de Xiaomi Y para los que no conocen Miui es la capa de personalización que tiene Android en estos dispositivos y les gusta llamarlo Miui Bueno, dicho eso ya, una de las funciones que va a traer nada más y nada menos que Miui se llama Super Wallpapers Y prácticamente lo que eso hace es algo que ustedes están viendo en pantalla ahora mismo seguro Es que es como una combinación entre el wallpaper del lock screen y el wallpaper del home screen Que prácticamente se unen en uno y hacen una sola animación y se ve de lo mejor Y también otra de las funciones o de los cambios que podemos notar en Miui 12 Es nada más y nada menos que el centro de notificaciones y donde están todos los doubles y todo lo demás Y no es necesario chicos estar en Miui 12 para tener esas funciones Así que aquí yo te voy a mostrar como tener lo que son los Super Wallpapers Y tener la barra de notificaciones y el centro de control de Miui 12 en tu celular con Miui 11 Así que no te despedes de la pantalla Y cabe destacar también chicos que todos los programas, todas las APK que estaremos utilizando en este video Estarán aquí debajo en la descripción Para que usted se descargue todo lo que estaremos utilizando en este celular Porque así debo decirles que estaremos utilizando unas cuantas aplicaciones Y unas cuantas combinaciones para tener todas estas funciones que tendremos en Miui 12 Y que también chicos cabe destacar que lo de los Super Wallpapers no está funcionando del todo, del todo bien Pero también quise traer lo que es un tema que se puede instalar desde la aplicación de temas Pero el que yo les traigo ahora lo van a tener que descargar igual que todos los otros archivos que estaremos utilizando en este video Así que de verdad solo tienen que descargarse todo lo que está aquí de ahora en el video Y seguir lo que yo estaré haciendo ahora con mi dispositivo Así que una vez van a tener que descargarse lo que es el Miui 10 Editor Y eso es prácticamente para instalar temas que no están directamente desde la aplicación de temas de Xiaomi Pero el tema es totalmente confiable Y lo único que tienen que hacer es descargarse un archivo El archivo termina MGT, no sé, algo así Solo una vez lo descargan lo tienen que buscar aquí dentro en lo que es esta aplicación Se descargó ahí Y como pueden ver MTZ Ustedes le dan ahí y le dan ok Y el tema se instalará y se pondrá en lo que es nuestra aplicación de temas de Xiaomi Y una vez estemos aquí dentro lo único que tenemos que hacer es nada más y nada menos que instalar lo que es este tema Para que si ustedes vean como irá quedando lo que es el Miui 12 por así decir Lo que tendremos en nuestro dispositivo Ahí como pueden ver ya cambió esta Marte ahí debajo Vamos a ver todavía no tenemos esa cuestión activada Que es lo que seguiremos explicando en este video Bueno para lo del Lock Screen y el Home Screen O sea para los Super Wallpapers Chicos necesitaremos dos aplicaciones Que les dejaré aquí debajo en la descripción Una es la aplicación de Google Y una es una aplicación que ha creado un desarrollador Se ha hecho la tarea de hacerlo Para que nosotros tengamos estas funciones antes que todas las personas Y ahí como pueden ver lo único que tienen que hacer es bajarse al link que yo les estaré dando en la descripción Y la segunda aplicación que ustedes descargarán es nada más y nada menos que una de Google Que es la de Wallpapers Y entrarán a lo que son los Live Wallpapers Y una vez aquí dentro chicos Tendrán que setear lo que es el wallpaper Ahí lo pondré en los dos En ambos Y ya pueden ver que me ha cambiado lo que es el fondo de pantalla de mi dispositivo Bien una vez dicho eso La otra cosa que les voy a mostrar es como se ve desde el Lock Screen Si yo bloqueo mi dispositivo dejará de grabar la pantalla Y quiero terminar de explicarles Y no tanto de explicarles sino de mostrar la última aplicación que estaremos utilizando en este video Bien chicos la tercera y última aplicación que estaremos utilizando Lo que es este tutorial Es nada más y nada menos que una aplicación que nos permitirá Por así decir modificar lo que es el centro de notificaciones Y donde están todos los dos de MIUI Para que así se parezca a lo que es MIUI 12 Y la aplicación lleva por nombre Mi Control Center Que es también lo que estaremos cambiando en nuestro dispositivo Ahí como pueden ver ustedes tienen que darle todos los permisos Que la aplicación necesita para poder funcionar de maravilla Ahí yo le daré todos los permisos Debe tener A ver Aquí al parecer me está diciendo algo Porque estoy grabando la pantalla Dejaré de grabar la pantalla Y volveremos en unos pocos minutos Bien chicos una vez deje de grabar lo que era la pantalla Me permitió darle ese primer permiso que ustedes vieron ahí arriba Ya solo tengo que darle para atrás Y darle los otros permisos que la aplicación me pide Y ahí como pueden ver le estoy dando todos los permisos De permitir, permitir Y una vez ya le haya dado todos los permisos Me aparecerá nada más y nada menos Que este centro de control Que es el que vemos en MIUI 12 Y bueno chicos hasta aquí les dejaré el video de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de darle una manita arriba Compartirlo con sus amigos Para que si ellos también tengan Estas funciones de MIUI 12 En su dispositivo Antes de que salga Para todos MIUI 12 Así que bueno chicos Hasta la próxima ¡Wiii! Wop! ¡Wiii!